Los Jedi que entrenamos construirán una galaxia que respete y preserve lugares especiales como este. ¿Y esa es su decisión o la tuya? Nos necesitamos para sobrevivir. Sin los Jedi, no sé si podamos. Nuestra responsabilidad es protegerlos. Lo que tú digas. ¿Listos para partir? Carl, ¿podemos hablar? Ha sufrido mucho para llegar aquí. Pero la bóveda es una incógnita. Córdoba puso el holocron ahí. Eso es lo que importa. Debo conseguirlo. Córdoba hizo peligrosa esta prueba para protegerlo. ¿Te angustias por mí? No quiero entrenar a esos jóvenes Jedi sola. Estaré bien, sir. Además, Bidi está conmigo. Lo sé. Solo ten cuidado. Esto podría ser diferente a lo que han enfrentado antes. Gracias. Listos. Nosotros dos. Cuídense el uno al otro. ¿Recuerdas la primera vez que me trajeron aquí? Es difícil creer hasta dónde has llegado en tan poco tiempo, Carl. Sí. Al entrenar a los jóvenes Jedi será a mi modo. Tengo ideas que no incluyen situaciones de vida o muerte. Nunca entrenas a alguien a tu manera. Ambas personas deben querer aprender. Gracias. Por todo. De nada. ¿Estás lista para lo que viene? Sí. Y tú también. Lo he visto. Has aprendido de todo esto, Carl. Y de ti. Es muy gentil de tu parte, Carl. Pero no estar en la bóveda contigo. Sí lo estarás. Pero de diferente forma. Qué bueno que te hallé, Carl. Buena suerte. Y recuerda, piensa antes de reaccionar. Sospecho que Córdoba dejó una prueba que no cualquiera puede resolver. Que la fuerza te acompañe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siento algo raro. Sé que sonará extraño, pero creo que es el astrium. Cuanto más cerca de la bóveda, más fuerte lo siento. Cuidado, amigo. No sabemos cómo funciona esto. Aquí vamos, Biddy. Increíble. La bóveda en sí misma es increíble. Es un holocron gigante. Esa pared tiene algo. Sí, revisémosla. Ofrezco este registro de nuestra civilización. A pesar de nuestra sabiduría y tecnología, enfrentamos la extinción. El dogma nos impidió ver el camino del equilibrio y poco a poco dejamos que el orgullo nos corrompiera. Cuanto más control buscamos, más profundo cairemos en la ruina. Llevo lo que queda de mi pueblo hacia lo desconocido, esperando que finalmente hallemos paz. Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro Kestis. Comenzaremos con la preparación física. ¿Qué es la fuerza? Acérquense todos. Maestro Kestis. ¿Crees que el imperio nos hallará? Es el imperio. Maestro, ¿nos enfrentamos? ¡A las trincheras! Los inquisidores nos encontraron. ¡Ahí vienen! ¡Adelante! ¡Protéjanse! Capturen a los jóvenes. Maten al resto. ¡Son rápidos! ¡Dispárenles! Sigan buscando. No pueden haber ido lejos. ¡Objetivo visto! ¡Ayúdame, maestro Kestis! Acercándonos. Dispérsense, vendrán más. ¡Sí, señor! ¡No te esconderá de ti! ¡No te esconderá de ti! ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Cállate. Ríndate ahora y quizá perdonemos a los más jóvenes. Muy bien. Arrodíllate. Tengo miedo. ¿Qué sigue ahora? Tengo miedo. Tengo miedo. No. 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 ¡Ah! Presentía que te vería aquí. ¿Ah? Eso es inusualmente profético en ti. Creí que tu mayor virtud era tu obstinada persistencia mientras tambaleas de un desastre al siguiente. Cometiste un error al no matar Membraca, entonces. Te tuve piedad. Aposté a un inservible Padawan por un premio que me daría el favor del emperador. ¿Crees que dejaré que te marches con el Holocron? Por supuesto que no. Tenemos nuestro orgullo. Pero el tuyo te ha costado la vida de los niños sensibles a la fuerza de esa lista. Así como la tuya. Tú lo dijiste, Trilla. Soy persistente. ¿Sigues huyendo? Tu fin está cerca. ¡J! 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 ¡Maldita! ¡Deja! He sufrido cosas mucho peores. Ten cuidado con eso, estuvo en el infierno. No te vayas, debemos permanecer juntas. No, tengo que ir a alejarlos y luego iré a investigar. Quédate con los jóvenes, Trila, que la fuerza te acompañe. ¡Maestra, no nos deje! Trila, ¿qué va a pasar? Está bien, está bien. Trila, no, no. ¡No! 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 ¡No!